qué tal muy buenas buenas aquí bueno traemos ahora el tutorial de este solo en este tutorial no voy a dejar la ecualización porque realmente se me pasó por completo sacar la foto a la ecualización del amplificador en este solo ocupó un poquito nada más de overdrive para no que no esté tan saturado y quizá también puedan meter un poquito de delay nada más no son pequeñas pinceladas para que de un efecto y bonito se escuche bien a la hora de que vayan a tocar entonces bueno pues hay una disculpa porque se me fue completamente tomar la foto de la ecualización del amplificador pero te paso las lo que es la configuración de la guitarra recuerda también no pasar a la siguiente figura hasta que no tengas la anterior bien concientizada y bien aprendida bien ejecutada aquí en la guitarra tengo en el tono lo tengo hasta el top igual que en el vol igual que en el volumen y en la posición de la pastilla en el selector tengo la posición 1 que es la pastilla humbocker que tengo junto al puente o la del puente o bridge como muchos lo conocen la primera figura aquí sería ésta empezamos en el traste 72 veces con el dedo índice después hacemos traste 10 en primera y segunda cuerda que eso yo lo hago con el meñique hago primera y después tapó la primera para tocar la segunda y hago un bending de un tono y medio bajo y subo en el traste 9 tercera cuerda y terminó en el traste 7 tercera cuerda esta figura sonaría con el dedo medio yo hago del traste 7 hasta el 11 y después traste 10 en segunda y primera y regreso otra vez a la segunda cuerda y ahí hago un slide de la primera cuerda igual del mismo traste del 10 al 14 sería así después hago ahí en el mismo 14 tres veces 12 y 10 el 10 lo hago dos veces perdón no lo había seleccionado pero la figura completa sería hasta ahí hasta el segundo la segunda nota que es en el décimo traste primera cuerda y sería así y ahí hago un slide hacia el 14 segunda cuerda para empezar con esta serie como de acordes que van descendentes o hacia atrás como ustedes les lo gusten ver en la guitarra vamos a ver primero estos dos compases que sería 12 y 14 primera y segunda cuerda que con el slide serían tres veces sería del de agarrándoles el slide desde el décimo traste después 10 primera cuerda 12 segunda cuerda otras tres veces después 7 séptimo traste y octavo traste primera y segunda cuerda y después quinto traste primera cuerda séptimo traste segunda cuerda hasta ahí va a sonar de la siguiente manera la siguiente parte serían estos dos compases pero vamos a tomar el primer tiempo del otro compás sería traste tres y quinto traste segunda cuerda quinto traste primera cuerda y séptimo traste dos veces y regresamos al tercer traste primera cuerda quinta cuerda segunda cuerda después traste dos primera cuerda y traste tres segunda cuerda dos veces lo vamos a dejar sonando para volver a tocar otra vez dos veces en ese mismo en esos mismos trastes y vamos a hacer tres veces en el traste dos segunda cuerda y la primera cuerda va a ir al aire esta figura completa sería de la siguiente manera y de ahí pasamos a la siguiente parte que sería la siguiente parte que sería la siguiente figura que sería hasta aquí para que sea la figura completa y sería traste dos tercera cuerda traste dos segunda cuerda al aire segunda cuerda segundo traste tercera cuerda otra vez segundo traste segunda cuerda ahí vamos a hacer un hammer on con la cuerda al aire con la cuerda al aire y después en el traste dos para hacer un pull off hacia la cuerda al aire que sería así lo que hago es como una especie de pellizcar la cuerda para que salga esa parte de ahí que hasta ahí sería otra vez traste dos tercera cuerda traste dos segunda cuerda y de ahí hacemos tres y regresamos al 2 ahí yo lo hago con el mismo dedo pero ustedes lo pueden hacer ahí si es como ustedes les acomode mejor y después traste dos tercera cuerda y terminamos en el traste cuatro cuarta cuerda esta figura completa sería la siguiente figura sería hasta aquí que sería traste siete cuarta cuerda quinto traste segunda cuerda sexto traste tercera cuerda y séptimo la figura sonaría así y de aquí de este traste siete vamos a hacer un slide hacia el traste 12 pero ya tocando esta parte de aquí que sería otra serie de acordes a dos voces y que ya prácticamente sería como la salida del solo no vamos a ver ahorita aquí hasta estos dos compases este compás y medio de este es light de este traste 7 vamos a hacer un slide hasta el 12 y vamos a tocar las dos notas serían tres veces y después de ahí vamos a hacer un slide con las dos notas hasta el 14 hasta el traste 14 igual entre en cuerda 2 y 3 otras tres veces tres veces en el 12 después ahí cambiamos la digitación en traste 10 segunda cuerda y 11 tercera cuerda tres veces otra vez ocho nueve segunda y tercera cuerda igual es light perdón ya me estoy adelantando vamos a tocar nada más lo que te mueva y seleccionado que sería y lo que a mí delante sería esta parte de aquí que sería 10 11 completo esto sería y la siguiente figura serían estos dos compases de aquí que sería 11 aquí es importante que pongan como el acorde en realidad el acorde sería un fa sostenido menor entonces vamos a poner solo estas tres notas de aquí que es el traste 11 tercera cuerda traste 10 segunda cuerda y traste 9 primera cuerda y tocamos 11 dos veces es importante aquí que dejen sonando todas y en este en el traste 11 yo a veces llego a hacer una especie de vibrato muy leve pero si lo alcanzó a veces hacer entonces es 11 9 10 fíjense cómo lo hago perdón no me alcanzo a ver ahí está y terminó con el 10 y 11 el ya la del noveno al último ya no la toco entonces esta parte sería seguida y pasamos por último a la última parte que serían estos dos estos tres compases nada más que aquí básicamente la última nota se queda sonando y sería traste 12 segunda y tercera cuerda tres veces una vez 14 segunda y tercera cuerda después 10 y 11 segunda y tercera cuerda 14 segunda y tercera cuerda tres veces y la última sería 17 segunda cuerda y 18 tercera cuerda esta parte sería y básicamente eso sería la última figura y bueno pues esto sería todo por el momento te dejo en la parte de la descripción también mis redes sociales en las que me puedes seguir por si llega a haber algún por ejemplo en estos últimos días se me ha complicado un poquito subir vídeos entonces también por si no llegan no llegaran a ver o por ejemplo si me llegó a tardar demasiado con alguna petición que ya me hicieron en las redes sociales tanto en Instagram como en Twitter y Facebook yo voy avisando ahí más o menos cuál es el estatus de las canciones realmente no sé si me siguen por allá pero bueno sería una buena opción también para que ustedes vayan sabiendo qué es lo que va a seguir en el canal en el caso de que me llegue a tardar demasiado en subir un vídeo y se vayan enterando del por qué no subo a veces este vídeos como sé que no me siguen muchos entonces no estoy tan al pendiente pero si los empiezo a ver más presentes pues créanme que los tendré más al tanto del canal y de que sepan también cómo van sus peticiones que me van haciendo ya tengo muchas en espera pero pronto voy a empezar a subir también a los que me han pedido otro tipo de canciones estoy trabajando en ello entonces nada más tengan un poquito de paciencia muchas gracias síganme suscríbanse si no se han suscrito y si les gustó este este vídeo también me pueden hacer algunas propuestas también estoy abierto al feedback si es que les gustaría ver alguna mejora en el canal también háganmelo saber con los comentarios y sin más muchas gracias por ver el vídeo y bye bye gracias